Por supuesto, ya el equipo ha vuelto a los entrenamientos, creo que física y mentalmente poniéndonos al nivel que va a exigir la eliminatoria y a volver a dar nuestro 100% y por fin en la fonteta y frente a nuestro público. Sí, seguramente han visto ya en forma de primer título la recompensa al gran trabajo que hacen en el día a día y han visto que han hecho felices a mucha gente. Ahora nuestro trabajo va de seguir, de persistir en el día a día y además es la línea que hemos seguido desde el principio, no me cabe ninguna duda de que así será. Sí, bueno, ese fue el motivo del aplazamiento del partido, no he seguido muy al día en absoluto su situación sanitaria, si han entrenado, si no, si se han preparado, lo que espero es a un rival que ha tenido dos semanas para preparar un partido de vuelta, un equipo que prepara soluciones tácticas y frente a eso nosotras tenemos que estar al 200% y volver a hacer una vez más, como ya hemos hecho en los partidos de liga regular y el primero de la eliminatoria, nuestro trabajo frente a sus fortalezas. Yo creo que ellas generan mucho desde su base, Stan Hache, tienen jugadoras que lanzan de tres puntos en casi todas las posiciones y muy buena versatilidad notadora con Vega Jimeno y Merrit-Gempe, pues preparar nuestra defensa una vez más frente a eso y potenciar nuestras virtudes en el juego ofensivo. Bueno, el trabajo ha sido progresivo, tanto de servicios médicos como de preparación física, con algún entrenamiento individual en estos días del medio y creo que el equipo va a llegar bien. Con Laura volveremos a seguir el plan del Euro Cup con una prueba en el último momento y vamos a ver si puede estar apta para ayudar al equipo.